¿Cuál es el significado de la vida? Quiero que juntos reflexionemos sobre este tema. Vamos a pensar lo siguiente. Alguien que le dicen, tu vida es lo más importante, y la persona dice, por supuesto. Ahora, le dicen que Dios no le permita que haga un crimen para continuar con su vida. Ahora, ¿esa vida que va a seguir de ese crimen tiene un buen significado? ¿Tiene un buen porqué? ¿Vale la pena? La respuesta la voy a responder con nuestras fuentes judías. Obviamente que para el judaísmo la vida es de un valor supremo, por supuesto, cuando la persona intenta ser constantemente la voluntad de Dios. Ahora, hay tres prohibiciones, hay tres pecados, transgresiones, crímenes, que está prohibido pasar por encima de ellos y seguir en vida. Pongamos un ejemplo que no suceda, que alguien muy cruel agarra a un judío y le dice, si cometes idolatría, sigues con vida. Si no, no sigues con vida. Ese judío está prohibido hacer idolatría. Tiene prohibido hacer idolatría. También si le dicen, judío, si usted comete relaciones íntimas prohibidas, sigue con vida y si no, no va a seguir con vida. Ese judío tiene prohibido cometer ese crimen. O le dicen, tome este arma, asesine a una persona y va a seguir con vida. Y ahora, también ese judío tiene prohibido tomar la vida de otra persona y mantenerse en vida. Es decir, aquí vemos que la vida, por supuesto que tiene un valor supremo, pero tiene ciertas condicionantes en las cuales el judío no puede infligir ciertas leyes para continuar con vida. Por lo tanto, la vida, aquí vemos que lo importante de la vida es el contenido que uno le da a su vida. Es decir, la vida es un hecho. Toda persona que está sobre este mundo, su vida es un hecho. Está en vida. La pregunta es, ¿qué hace con esa vida? Es decir, ¿qué contenido le da a su vida? Si la persona constantemente piensa, ¿qué Dios quiere de mí? Es decir, Dios me creó, Dios me ama, Dios me dio un alma, Dios me dio una misión en esta vida. Y constantemente la persona se pregunta, estudia, analiza, habla con Dios, se aconseja con Dios, se aconseja con sabios de reputación intacta, moralmente intachables. Y, por ejemplo, en el caso del judaísmo, habla con rabinos que uno conoce, que son de una ética intachable, excelentes, donde puede pedir consejo. También habla con Dios, se aconseja con Dios, ora, hace pregarias, constantemente está en un continuo buscar cómo hacer mi misión en el mundo. Su vida, por supuesto, está lleno de buen contenido. Pero piense en que alguien que vive, camina, camina por el mundo, pero lamentablemente vive una vida que no es una vida de buen contenido. Obviamente su vida no es de un valor supremo si lo mal utiliza. Por lo tanto, aquí tenemos que ver, cuando nosotros pensamos en cómo vivir, constantemente tenemos que pensar cómo servir a Dios, cómo darle alegría a Dios. No solamente pensar a nivel personal, qué voy a recibir de aquí, incluso buenas acciones, es excelente. Hacer buenas acciones es excelente. Pero constantemente ver, a cada instante, qué es lo que Dios quiere de mí. Porque quizás una buena acción en un momento no es lo ideal. Capaz que a la persona, por ejemplo, le piden que ayude a un vecino, pero quizás en su casa lo necesitan más. Por lo tanto, no toda buena acción en todo momento es lo ideal. Cada persona tiene que ver, por ejemplo, no hacer buenas acciones a costa de otras personas. Como dijimos, el vecino me necesita, pero quizás en mi casa me necesitan más. Y yo estoy obligado, obviamente, a ayudar a mi casa, primero que al vecino. Por supuesto que al vecino es muy importante ayudar, pero no siempre. Es decir, constantemente tenemos que ir e hilar fino donde se nos necesita más. Y de esa forma vamos a poder vivir una vida llena de contenido, haciendo y buscando, queriendo hacer la voluntad de Dios. Y esa es la idea. De básicamente canalizar nuestra vida hacia el gran objetivo que es lograr nuestra misión en esta vida. Así que bueno, cuando pensamos en qué es la vida, cuál es la significación de esta vida, tenemos que reflexionar constantemente qué fuerzas tenemos, qué regalos Dios nos dio, qué habilidades tengo, en qué cosas buenas soy, qué cosas el medio me retroalimenta como algo bueno. Es decir, me dicen, tú eres muy bueno en esto. Tú eres muy bueno en esto. Sigue en ese camino. Ser perceptible, percibir qué me dice el entorno. Qué me digo yo mismo en qué soy bueno. Qué cosas tengo que mejorar. Y eso también es parte de mi misión. Qué cosas tengo que mejorar. Cuáles cualidades personales tengo que mejorar. Y de esa forma, si vivimos así, dándole un contenido positivo a la vida. Y pensando cómo alegrar a Dios. Que Dios, ¿por qué nos creó? Dios nos creó para darnos mucha alegría y mucho placer. Y porque nos necesita. Dios decidió en su creación necesitarnos. Dios quiere un vínculo con nosotros. Es decir, Dios necesita, Dios decidió necesitar que tiene que haber una humanidad que corrija este mundo. Y en el momento que nosotros corrijamos este mundo terrenal, lo vamos a transformar en el mundo más elevado de todos los mundos espirituales. Por lo tanto, cada pequeña acción que tú haces, desde ayudar al prójimo, ayudarte a ti mismo, orar a Dios, querer mejorar, tener buenos pensamientos, querer pensar bien por el prójimo. Todo eso hace de ti alguien indispensable para esta creación. Así que tengamos el mérito de constantemente ser indispensables y siempre aconsejarnos con Dios, aconsejarnos con nuestros sabios, también con nosotros mismos. Pensar, reflexionar cómo mejorar esta vida constantemente y hacer de esta vida una vida llena de significado. Que tengamos el placer siempre de elegir la vida. Muchísimas bendiciones.